Bien, regresamos aquí a lo diverso de la noticia y le damos la bienvenida a Oscar Velasco Cervantes, presidente en funciones del Partido Opción Nacional de Morelos. Oscar, bienvenido a Cuautla. Muchas gracias, vamos a la orden. Jorge Rafael Sánchez. Y bien, bueno, por primera vez deciden ustedes ir al interior del estado de Morelos y bueno, pues estás aquí en Cuautla. Mi pregunta concreta es, ¿cómo se van a procesar las candidaturas a las presidencias municipales, de publicaciones locales y etcétera en la zona oriente del estado, Oscar? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Compartirte que en el caso específico de Acción Nacional nosotros tenemos una gran ventaja a comparación de otras fuerzas políticas y es de que tenemos una normatividad muy clara. Nuestros estatutos y reglamentos señalan muy concretamente cuáles son el método de selección de candidatos. Habla que el método ordinario es el de votación directa por parte de los militantes. Sin embargo, nosotros no hemos creído quedarnos solamente en ese aspecto porque tendríamos que esperarnos, como lo marca la legislación en la materia electoral, de que empiezan los pruebas internos a partir del 15 de diciembre. Nosotros iniciamos hace ya cuatro meses aproximadamente ejercicios en cada municipio, en donde invitamos desde luego a la dirigencia municipal, pero también a los liderazgos que representan a las diferentes fuerzas al interior del propio partido, en un esquema que denominamos mesas políticas. En estas mesas hemos hablado sobre qué es lo que queremos o cómo visualizamos nuestra participación en el municipio que se está tratando. Y afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. Nosotros le apostamos a que haya los suficientes acuerdos posibles para poder, en primer lugar, salir unidos y fortalecidos. Y en segundo lugar, pues que la gente perciba que al interior del PAN existe el orden suficiente para poder aspirar a ser una opción de gobierno. Bien. Oscar, tú dices, vamos a procesar las candidaturas de acuerdo a nuestros estatutos, pero las mesas políticas no están incluidas en los estatutos. Sí, prevé en el artículo 80 de nuestros estatutos que existan espacios de opinión, de análisis, y es precisamente nosotros que estamos fundamentando este ejercicio que estamos haciendo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, desde luego, en Acción Nacional ha habido esa oportunidad siempre de dar espacios, de más bien reconocer el hecho de que hay ciudadanos independientes que no militan en ningún partido político para poder ser considerados como candidatos, ¿no? Lo hemos hecho en todo momento y desde luego, hoy, sobre todo, que ya está contemplada en la ley, el otorgar el 50% de los espacios a las mujeres. Sí. Eso va a ser muy importante. ¿Habrá alianzas con otros partidos políticos en Moregos? ¿El PAN está manejando alguna alianza? Nosotros como partido estamos abiertos a esa posibilidad. Hemos tenido oportunidad de hablar con varios partidos políticos y creemos que es viable. Es viable. Recientemente, la semana pasada, llevamos a cabo tres foros regionales con la militancia para poder escuchar su opinión. Estuvimos aquí en Coautla, estuvimos en Cuernavaca y en Cojutla también, en donde la militancia y la dirigencia de todos los municipios, de los 33 municipios, tuvieron la oportunidad de expresar su opinión. Y, en resumen, decirles que sí existe esa voluntad y esa disposición para poder ir en alianza. Creemos que los problemas que estamos padeciendo hoy en muchas partes del Estado requieren de la participación del mayor número de fuerzas políticas y de parte del PAN estamos en esa voluntad. ¿Alianzas con quién? Pues nosotros prácticamente, primero con la sociedad, siempre lo hemos dicho, con los diferentes sectores, con empresarios, con la gente del campo, los comerciantes, transportistas, en fin. Y ya de manera concreta con los partidos políticos, hemos hablado prácticamente con todos, a excepción del PRD. Salvo este partido que, desde luego, pues hoy vemos que gobierna en el caso específico de Coautla. ¿Con todos menos con el PRD? Hasta el momento no hemos tenido platicas con el PRD, con todos los demás. ¿Con el PRI? ¿Cómo van? ¿Tienen tenido que ya hay platicas? Hemos platicado también con algunos de ellos, sin embargo, nosotros somos respetuosos del proceso interno que están teniendo. Ellos deberán de resolver el tema de su dirigencia estatal. Y bueno, una vez que definan esa parte, estaremos en posibilidades de dialogar ya de una manera más formal. ¿Qué tanto puede crecer el PAN en estos momentos, sobre todo tomando en cuenta, bueno, los problemas internos que tiene el partido de la Revolución Democrática, por el gobernador, por las cuestiones de inseguridad, por el bajo crecimiento? ¿Qué espera el PAN a partir ya de esta elección? Nosotros vemos una situación de oportunidad. Vemos con optimismo lo que nuestras propias militancias nos dicen los municipios, que hoy la ciudadanía nos expresa cada vez más su apoyo y sobre todo por algo muy claro que sucede en Morelos, ¿no? Hoy ya la alternancia es una realidad. La ciudadanía ha tenido la oportunidad de ser gobernada por diferentes partidos políticos y eso, el poder contrastar lo que fue un gobierno con otro o con la actual administración, da la posibilidad de ser más objetivos y más claros al momento de tomar una definición. Muy bien. Oye, para Cuernavaca, no sé si ustedes hayan hecho ya algún ejercicio interno. ¿Quién sería más competitivo? Sergio Estrada, Luis Miguel Ramírez, Javier Bolaños. ¿Quién en este momento, al 7 de octubre, sería más rentable en este momento, de acuerdo a sus perspectivas, sus análisis, proyecciones que han hecho en el Comité Ejecutivo Estatal del PAN? Bueno, hemos tenido desde luego también este espacio de la mesa política, donde hemos hablado con varios aspirantes. Públicamente se han manifestado tanto el diputado Javier Bolaños como el diputado Luis Miguel Ramírez. ¿Sergio Estrada está excluido completamente? Bueno, en el caso de Sergio Estrada, él no es militante del PAN. Nosotros hemos iniciado este ejercicio primero con la militancia, con los aspirantes, para saber quiénes tienen esa inquietud. Sin embargo, bueno, ahorita no podemos adelantar nada porque seguimos en ese diálogo, ¿no? Ya una vez que se vayan acercando los tiempos y si no se logran los acuerdos, pues bueno, lo que resta es atenernos al procedimiento que establece el Estatuto, que es una elección interna. ¿Para Cuautla, Javier Lezama? Igual, estamos en este mismo proceso. Además de Javier Lezama, ¿quién más? Bueno, en esta mesa se han mencionado varias personas, el propio Javier Lezama, Juana Barrera, Gustavo Lezama. No tengo presentes los nombres de algunos empresarios que podrían estar siendo considerados o que les podría interesar ser candidatos al PAN a la presidencia municipal. Hablamos de dos ciudades importantes. Sin embargo, hay otros municipios que también podrían ser gobernados por el PAN. También estamos hablando de Zacatepec, está Mediamarín, ¿no? Se han entendido. Hay otros más donde pudiera el PAN tener referente, no sé, en esta zona, los altos de Tetera del Volcán, Oquituco, Oceá, Yecapiscla, Conacatepec, todos esos municipios. ¿Qué pasa con ellos? O sea, Yautepé. Vemos oportunidad en muchos municipios. Afortunadamente, a lo largo de los últimos 20 años, hemos gobernado 26 de los 33 municipios en el Estado. Por eso creemos que hoy la ciudadanía tiene esa oportunidad de contrastar y de evaluar a partir de los hechos concretos, ya no a partir de promesas, sino de resultados, de hechos que ellos han podido ver o vivir directamente. Vemos muchas oportunidades en municipios importantes, Cuernavaca, Jutepec, Emiliano Zapata, Temisco, Yautepéc, Cuautla. Y no solamente los principios. A Yala, por supuesto, nosotros confiamos en el trabajo que está haciendo nuestro presidente Manuel Tablas y en otros municipios, varios, varios, yo puedo decir que casi en los 33 municipios tenemos oportunidad, si hacemos las cosas bien, si sabemos elegir bien a nuestros candidatos y hacemos un trabajo intenso en campaña. Oscar Velasco, presidente del PAN en Morelos, háblanos de los aspirantes del primer distrito a diputados federales, ¿quiénes están convidiendo por la Diputación Federal de mayoría? No, por el momento no. ¿Quiénes han levantado la mano? No, no tengo registro en el distrito a uno. No, en el dos. En el dos, híjole, es que se han mencionado, bueno, en el pasado, por ejemplo, Socorro Patiño, anterior regidora, también fue candidata por el distrito a dos, está también el contador Francisco Alba, ya fue presidente municipal de Zapata, diputado local también, es el caso del distrito a dos. En el distrito a uno, por lo que me comentabas, de lo que se ha platicado, el licenciado Sergio Álvarez, no sé, se han mencionado muchos nombres, pero todavía en concreto nada. El tercero. El tercero aquí en Cuautla, bueno, se han manifestado, por ejemplo, el caso del expresidente del municipal de Yecapixla, de Irvin Sánchez, también ha manifestado su intención el anterior alcalde del PAN en Cuautla, Sergio Valdespín, por el momento son los que tengo registrados. ¿El cuarto distrito? El cuarto distrito, el anterior candidato, no recuerdo cuál es su nombre, bueno, la propia diputada Amelia Marín, podría ser una opción, también ha manifestado su interés por el municipio de Zacatepec, pero bueno, estamos platicando precisamente con todos ellos para ver qué posibilidades hay de participación. ¿Y el quinto, Yautépec? ¿Yautépec? No, ahí sí no tengo, todavía registro. No, no tenemos candidatos. ¿Se solicitan candidatos a diputados por el quinto distrito? No, Israel Andrés Zavala dice que ya no va a ir más con ustedes, porque no les dieron ni las gracias, dice Israel Andrés Zavala, nomás dice diputado por inmenar a Luis Miguel Ramírez Romero y ni las gracias nos dieron. Bueno, ¿cuál es lo que dice Ray? Bien, ¿algunos otros candidatos que se nos escapen? Que en Tadlau cantenemos a esta persona, en Asociación Pan, ¿no tienes datos, registros de este procesamiento en las mesas políticas? No, es muy prematuro, y mencionar algunos podría ser un poco contraproducente para el proceso que estamos llevando, pero yo insisto, vamos a seguir trabajando porque salgamos en unidad el mayor número de acuerdos posibles que logremos y que, bueno, en aquellos casos donde no lo logremos ponernos de acuerdo, pues siempre está la opción de la elección interna. Para terminar, ¿va a la pre-campaña? Porque, bueno, el INE considera una pre-campaña a partir del 1 de diciembre al 30 de diciembre, básicamente, ¿habrá pre-campaña? Sí, en aquellos casos donde se termine que sea elección interna, está esta opción de ir a una pre-campaña que inicia el del 15 de diciembre a por ahí del 15 de febrero, más o menos. Bien, por último, quiero preguntarte, han anunciado ustedes un clima de inseguridad, de crímenes, de secuestros. Sin embargo, aquí en Coautla hubo un levantón, o otros le llaman secuestro, de este regidor del PAN, Ramón... Ramón... Ramón Jaimes. Ramón Jaimes, ahí se habló mucho de que, bueno, pues fue un secuestro entre panistas, para que llegara el hijo de Juana Barrera y de Gustavo Lezama. ¿Qué se ha sabido? ¿O lo mismo que pasa en el Estado, que exigen claridad? Pues nunca hubo una claridad en esto. ¿Qué sabes tú? Obviamente no eras tú el dirigente del PAN, pero bueno, ya eres el dirigente del PAN. ¿Qué ha pasado con esto, que ha marcado mucho al panismo de Coautla, porque nunca se había dado que un regidor estuviera involucrado en el secuestro de otro regidor, pues para poder llegar a la regiduría? Bueno, primero yo creo que, como partido, debemos seguir siendo muy responsables en los hechos. Nos hemos manifestado que cuando haya la presunción de algún delito, pues se presenta la denuncia correspondiente, cosa que sucedió. En su momento estuvimos muy de cerca con el regidor. Lo ayudamos, haciendo la gestión con el entonces procurador, para que tuviera la oportunidad de presentar la denuncia a sus familiares, estuvieron también las autoridades al pendiente de ellos, en fin. Y bueno, los dichos pueden ser muchos, sin embargo, tenemos que atenernos a los hechos. Existe una denuncia, existe una investigación, y nosotros, bueno, ahora que me ha tocado recientemente asumir la presencia del partido, yo voy a insistir, espero tener la oportunidad con el hoy, el fiscal general, de que se retome esa investigación, y que lo que resulte, pues bueno, se pueda castigar a los responsables, hasta el momento, insisto, debemos ser muy responsables en cuanto a lo sucedido, y dar crédito solamente a los hechos, por eso, en su momento, insistimos en la presentación de la denuncia. Muy bien, Oscar Velasco, presidente del Comité Estatal del PAN, y bueno, pues esperando que ahora se democratice también la distribución de la prerrogativa, ¿es un millón qué? ¿Cuánto reciben mensualmente? Bueno, ahora es menor, con los nuevos, alrededor de 700, 700 tantos mil pesos. Bueno, pues ojalá, y esa partida también se democratiza entre los medios de la región oriente y de la zona sur. Claro que sí. Oscar, gracias, buen día. Igualmente. Jorge Rafael Sánchez, una pausa, regresamos con más al Universo de la Noticia.